A esta hora de la mañana seguimos en el campo en la radio, el espacio para todos los agricultores de la zona del Catatumbo con contenidos especiales, igualmente invitados, pero sobre todo la pedagogía que le llevamos a los campesinos de la región del Catatumbo, un tema especial en el día de hoy, cómo están afrontando ellos el cambio climático. Y vamos con invitados especiales, tenemos ya en línea a Tatiana Garzón, ella es investigadora de Sinchi, pues vamos a ver qué es Sinchi y vamos a ver qué le están aportando a los campesinos de la región, sobre todo en la pedagogía, en lo que tiene que ver cómo afrontar estos cambios climáticos. Doctora Tatiana Garzón, muy buenos días, la escuchan en la región del Catatumbo, bienvenida al campo en la radio. Buenos días, Giovanni, buenos días a toda la teleaudiencia en la mañana de hoy. Inicialmente cuéntenos, ¿qué es Sinchi? Bueno, el Instituto Sinchi es el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, es una palabra quechua que significa sabedor, conocedor. Nacimos en el año 1993 cuando se formó el SINAS con la ley 99 y llevamos todo este tiempo trabajando en pro del desarrollo sostenible de la región amazónica en particular. De esas actividades que vienen realizando, pues usted nos habla de la parte amazónica, pero muy seguramente todo lo que realizan allí es de tener en cuenta en el resto de regiones de Colombia. Estamos en una zona como la del Catatumbo. Cuéntenos pues del trabajo que vienen haciendo allá en la Amazonía. Sí, Giovanni. Evidentemente todas nuestras investigaciones hoy tienen como un enfoque muy hacia la región amazónica, pero mucha de esa información, de ese conocimiento que se genera en el marco de nuestra misionalidad aplica para todo el país. Bueno, en la región amazónica tenemos diferentes proyectos, manejamos diferentes programas de investigación relacionados con temas de los recursos naturales que nosotros tenemos presentes ahí, de las poblaciones que están allí presentes, ¿cierto? Como de mejoramiento también de condiciones de tecnologías de nuestros sistemas de producción, monitoreo de las coberturas. Bueno, son varios aspectos en los que hemos venido trabajando recientemente. También en este tema del cambio climático que hoy están abordando en el programa de la radio. Tatiana, ¿cómo está afectando el cambio climático a los campesinos de Colombia? Bueno, hay que aclarar que eso no solamente afecta a los campesinos, ¿cierto? El cambio climático afecta a toda la población que depende de esta labor tan importante que realiza el campesinado en todo el mundo, y más en Colombia, un país con un alto nivel de vulnerabilidad ante esos efectos del cambio climático. En términos generales, pues el cambio climático, inclusive la misma variabilidad climática, eso que nosotros conocemos como el fenómeno del niño y la niña, ¿cierto? Que se supone que con el cambio climático va a ser mucho más intenso, más frecuente, pues tiene una serie de impactos socioeconómicos que muchos de ellos ya están visibles. Dentro de ellos, pues por ejemplo, la reducción de esa misma productividad de los cultivos y el incremento en los precios de los alimentos y los bienes que nosotros consumimos. Entonces, la ciencia pues ha venido demostrando que esos cambios en la temperatura, esos cambios en la precipitación, generan unos cambios en la distribución de las especies, no solo de las que están en nuestros ecosistemas naturales, sino también de esas especies que nosotros cultivamos, que nuestros carpecinos cultivan. Y esto genera unos efectos sobre los distintos componentes de los ecosistemas y en las interacciones que hay entre estos elementos, de forma que se puede llegar, por ejemplo, a aumentar la distribución de algunas especies que son invasoras, ¿cierto? Se pueden modificar esos patrones de migración de algunas especies, el tamaño inclusive de las mismas poblaciones. Y eso pues va a determinar claramente en la salud de los ecosistemas y por ende en el bienestar humano. Y pues esto se está viendo, los cambios en la temperatura y en la precipitación en el territorio colombiano afectan los cultivos, disminuyendo su producción, la disponibilidad de los alimentos, como lo decía anteriormente, incrementando pues el precio de estos alimentos de manera insuficiente y drástica en algunos momentos. También se hace una pregunta... Tatiana, con las investigaciones que ustedes han realizado, pues, ¿cuál sería como la acción a tomar por parte de los campesinos y de las personas que se ven afectadas por el cambio climático? ¿Por un lado para contrarrestar los efectos negativos de ese cambio y por otro, pues, para que el cambio climático, digamos, en sí, deje de ser un fenómeno que afecte? Sí. Bueno, como toda problemática, entre mejor estemos informados, mejor podemos responder a nuestros problemas, ¿cierto?, a nuestros retos. Por lo que entonces ese conocimiento juega un papel, pues, supremamente importante. Y allí, pues, muchas instituciones que trabajamos en el área tenemos que... pues, un papel, un rol muy fuerte para poder fortalecer ese conocimiento y porque, pues, mucho de este... Lo tienen los mismos campesinos, ¿cierto?, que por siglos, pues, han venido generando mecanismos de adaptación a esos cambios del clima y, pues, esto no es nuevo para ellos. El campesinado tiene un papel muy importante frente a la disminución de los gases de efecto invernadero, porque, por ejemplo, en Colombia la mayor parte de las emisiones se generan por los cambios en el uso del suelo y de la gestión del territorio, de las coberturas. Es decir, de esas prácticas que se realizan en el campo. Entonces, allí ya hay una primera tarea y es transitar hacia unas formas de manejo del suelo más amigables con el ambiente, ¿cierto?, con los bosques que aún tenemos en pie y fomentar prácticas más como hacia la agroecología, ¿cierto?, entre tantas cosas que los campesinos pueden hacer. Están, pues, por ejemplo, mejorar técnicas de manejo del suelo, sistemas de ahorro, recolección y retención de agua, reducción de la invasión de las pintas con gente en áreas boscosas, implementación de sistemas agroforestales, que eso lo venimos comentando a través de nuestros proyectos en el Instituto Finchi, con especies nativas. Entonces, hay muchas cosas que dentro de lo que el campesinado hace, pues, ya se ha venido. Los estudios tienen conocimiento de lo que se han venido haciendo, lo que se requiere también es como fomentarlo, ¿cierto? Y desde el Instituto, pues, ya hemos venido también trabajando con estas comunidades rurales para recibir, para aquellos, no dicho, para construir pedagogías respecto al cambio climático. Entonces, desde los diferentes proyectos que desarrollamos y en propias de fortalecer ese conocimiento, se desarrollan además actividades que no permiten solo visibilizar esas problemáticas, sino también codiseñar con estas mismas comunidades unas medidas o unas respuestas ante esas necesidades. Es decir, un poco como para aclararlo, no se trata solo de llevar ese conocimiento científico a las comunidades, que ellos reciban un paquete tecnológico, por decirlo así, sino construir con ellos mismos estos paquetes, ¿cierto? La pedagogía en cambio climático debe ser así en diferentes vías. Entonces, por ejemplo, en Caquetá, igual mía, el Instituto Finchi formuló los planes integrales de gestión de cambio climático, ¿cierto? Son unos instrumentos bastante valiosos en los territorios. Y estos planes, pues no solamente salen de unos ejercicios juiciosos, de identificar indicadores, analizar la vulnerabilidad, sino que a través de esa información y de la interacción con las comunidades rurales, con nuestros campesinados, pues poder identificar de manera participativa esas necesidades puntuales y a través de esas identificaciones poder identificar las demandas, ¿cierto? Las demandas que se requieren atender en materia de cambio climático. Entonces, todo esto pues es un ejercicio muy participativo, muy influyente donde las comunidades rurales tienen un protagonismo bastante valioso. ¿Cómo toman los campesinos, Tatiana, este tipo de orientaciones de pedagogía que ustedes les dan? Muchas veces los campesinos creen que si no están utilizando los químicos, los fertilizantes, todos estos insumos, de pronto se les va a dañar su cultivo y demás. Pero estas enseñanzas que tienden a que ellos trabajen de una forma muy natural, ¿cómo es recibida? Bien, o sea, el cambio climático es un tema que nos une a todos, que nos interesa a todos, entonces es de por sí un tema que motiva, que motiva a escucharnos y a construir, a co-diseñar medidas. Entonces, yo lo que he visto dentro de los procesos que hemos desarrollado en el Instituto Sinchi es una recepción frente a esos planteamientos que se han venido haciendo, un poco también porque la estrategia que ha utilizado el Instituto es no solo, como lo decía antes, llevar la información, sino poder construir con ellos mismos, poder construir escenarios de cambio, escenarios de transición. Y eso los motiva porque de alguna manera no es solamente ver las problemáticas que tenemos, sino poder identificar qué puedo yo desde mi finca hacer para poder contribuir a ese cambio climático, pero también a mejorar condiciones de calidad de vida, ¿cierto? de productividad de mis cultivos, sino que es como la finalidad de todo eso. Es decir, además de las investigaciones, ustedes también van a terreno a hablar con los campesinos, a llevarle la orientación y la pedagogía directamente a los sectores rurales. Claro que sí, Joani, parte de nuestro accionar dentro del desarrollo de nuestros proyectos está poder compartir toda esa información, poder diseñar con la misma gente ese conocimiento, conocimiento científico, no es solamente de nuestros profesionales, sino también de la gente que está en campo. Entonces, de nuestros campesinos, de nuestras comunidades rurales. Entonces, un poco esa es como la intención que hoy enfoque, que se ha venido dando desde nuestra institución para el desarrollo de pedagogía, sobre todo en estos temas tan sensibles como lo es el cambio climático. Sí. Tatiana, de las investigaciones que ustedes adelantan, que adelanta el Instituto, ¿cuáles consideran ustedes que en el marco de este cambio climático es lo que más está afectando a los sectores rurales? Bueno, como lo decía anteriormente, el sector rural tiene una tarea muy fuerte frente a poder reducir ese cambio climático, ¿cierto? Sin embargo, bueno, Colombia no es un país altamente emito de esos gases, sin embargo, es un país muy vulnerable, muy vulnerable frente a esos escenarios de cambios climáticos. Y en ese sentido, la tarea o los retos que hay, que hemos identificado en nuestras investigaciones, es poder avanzar en una ruta hacia la adaptación, hacia la adaptación de todos estos sistemas de producción que se desarrollan en todo el país. Tatiana, de las visitas que ustedes han hecho a las regiones, ¿cuál es la de pronto que más está afectada por el cambio climático? Bueno, hay varios ejercicios que se han venido haciendo para identificar como cuáles son las regiones del país donde hay que poner más atención y en qué dimensiones del territorio, ¿no? El cambio climático es una cosa muy integral, que afecta a todos los componentes del territorio. Entonces, dentro de los ejercicios que hemos venido haciendo, la región amazónica tiene unos niveles altísimos de vulnerabilidad, algunas regiones de Elidán también han venido haciendo unos ejercicios en marcha de la tercera comunicación y, bueno, hay como unos resultados donde muestran que algunas partes de la región Caribe, pero en general toda la región amazónica, presentan niveles altísimos de vulnerabilidad, con un tema de vulnerabilidad, de amenaza, de riesgo, asociado a ese cambio climático. El Guainía, por ejemplo, ocupa el segundo lugar en términos de vulnerabilidad y así sucesivamente en el resto de los departamentos, especialmente en áreas como, por ejemplo, la biodiversidad y nuestros recursos hídricos son dos de las dimensiones más afectadas en estos territorios. Tatiana, bueno, nosotros estamos en una zona, la están escuchando en el Catatumbo, acá hay diferentes factores, aquí hay minería, cosas que no se pueden desconocer, los cultivos de uso ilícito, los mismos campesinos que quieren ampliar su frontera agrícola. ¿Qué recomendaciones le daría a ustedes a los campesinos de la región del Catatumbo para enfrentar esto del cambio climático y que no los afecte de una manera tan sensible? Sí, yo creo que parte de las tareas que hay que hacer es empezar a pensarnos en nuestros territorios, cómo nosotros, primero pues identificar cuáles son esas necesidades que hay frente a los planteamientos de vulnerabilidad, de riesgo para las condiciones específicas de nuestro territorio, ¿cierto? Muy seguramente ya contamos con un plan, porque todo el país ya tiene sus planes integrales de cambio climático. Habría que revisar cuáles son esas prioridades que se han identificado y ponerle el acelerador, ponerle el acelerador para entender todas las acciones que quedaron ahí enmarcadas, esos ejercicios que se han venido haciendo para la formulación de los planes son bastante valiosos porque se han hecho de manera participativa, o sea, se reconocen esas necesidades de las mismas poblaciones. Lo que falta es un poco también de conocerlo, ¿cierto? De saber que esos instrumentos existen y que son importantes para la planeación de nuestro territorio, sobre todo porque están hechos a largo plazo, son instrumentos que tienen acciones a 30 años. Entonces, vale la pena revisarlos, mirar qué es lo que está allí y es urgente empezar a avanzar, empezar a hacer y meterle el acelerador a esa gestión climática que se hace en el territorio. Y ahí el campesinado, el sector rural, pues tiene un protagonismo bastante importante, ¿cierto? Frente a esos planteamientos, a esas acciones que se han venido utilizando allí. Sobre todo en esas áreas donde todavía hay una cobertura buscosa bastante importante, importante para la regulación del clima, ¿cierto? Son reservorios de carbono, son de alguna manera también nuestro fin con el cual podemos negociar inclusive muchas otras acciones de adaptación que son necesarias en estas áreas tan importantes del país. Claro, aquí en el Catatumbo tenemos el Parque Natural Catatumbo, Catatumbo, Barí, tenemos unas zonas importantes que la verdad merecen que se llegue toda esta pedagogía que ustedes nos están haciendo. Volviendo al tema de las funciones del instituto, en este momento, Tatiana, ¿qué proyectos tienen en curso? ¿Qué investigaciones tienen en curso? Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama, donde lo resumimos en Abrigue, un proyecto que se está haciendo financiado por la Unión Europea, se desarrolla en Caquetá, Meta y Chocó, y precisamente lo que busca este proyecto es poder fortalecer capacidades, ¿cierto? Para innovar en agroecología, en bioeconomía, para la adaptación y la mitigación al cambio climático, y se trabaja a través de plataformas de innovación donde las comunidades rurales juegan un eje central en todo el sistema de pedagogía y de construcción, de construcción de escenarios para transitar en esos sistemas que no son tan sostenibles a través de acciones en agroecología, de bioeconomía, hacer unas formas mucho más amigables con el ambiente. También venimos avanzando con la implementación, la socialización de esos instrumentos de planificación que son los PICS en departamentos como Caquetá, como Guaynía, y desarrollando diferentes herramientas didácticas para poder fortalecer esos conocimientos y divulgar esta información que se ha venido generando desde nuestro quehacer institucional y llevar este mensaje a cuanto espacio podamos tener para poder participar y llegar a la gente. Por eso, de alguna manera, también yo estoy hoy aquí hablándoles de esto. Claro, Tatiana. Pues desde la emisora de Paz de la Radio Nacional de Colombia emitimos desde el municipio de Convención. Esta es la puerta de entrada a la región del Catatumbo, una zona que está buscando la paz, que está buscando igualmente esa armonía con el medio ambiente y le agradecemos por haber estado aquí a través de la radio, pero qué bueno también sería aquí tenerlos en una visita que ustedes hagan a la región, que nos visiten en la emisora de Paz. Y muchísimas gracias y siempre, como siempre, pidiendo ese mensaje de aliento para los campesinos de la región del Catatumbo, Tatiana. Muchas gracias, Giovanni, a ustedes por la invitación y a toda la radio audiencia. Muchísimas gracias por escucharnos. Muy seguramente, donde tengamos el espacio de poder participar, de llevar el mensaje, ahí vamos a estar como Instituto Cinchi. Pues nuevamente, Tatiana Garzón, investigadora del Instituto Cinchi, muchas gracias por haber estado con nosotros en el campo, en la radio y en la emisora de Paz. Gracias, Giovanni, que se me viene en la hora de Paz. Gracias.